Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Soy el decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Sergio Arboleda. Bienvenidos, Carlos Fernando. Y bienvenido a RedMás y a la silla vacía. Muchas gracias. Carlos Fernando. Bueno, muchas gracias Daniel, Juan Esteban, Nicolás, a todos los estudiantes que nos acompañan. Gracias por esta oportunidad. Me interesa mucho poder dialogar con los estudiantes. Estamos haciendo muchos ejercicios en esta campaña de diálogo. Un ejercicio que se llama Convence Megaland, donde yo me siento en un escritorio y le doy tres minutos a cada uno para que me haga las preguntas que quiere. Entonces, yo quiero tener diálogo permanente con los estudiantes porque tengo la convicción de que las ideas de esta nueva generación nos pueden ayudar a cambiar a Bogotá. Y esa noche, hoy queremos… ya, ya, tengo el chip. La costumbre, la costumbre. Queremos saber, además de sus propuestas, un poco quién es usted. Usted es una persona que ha estado presente en la vida pública colombiana desde hace mucho tiempo, por su historia familiar. Pero queremos volver a reconocerlo, ya que podría ser usted el próximo alcalde de esta ciudad. Y, obviamente, la historia de su vida comienza con la historia de su familia, con la historia de su papá, de su papá, Luis Carlos Galán. Aquí tenemos una foto muy bonita que usted compartió a propósito del aniversario de los 30 años. Este es un momento captado en el mismo año que fue asesinado su papá en Soacha, en junio de 1989. Cuénteme un poquito de qué significa ser hijo de Luis Carlos Galán. Bueno, Daniel, pues para mí es motivo de orgullo ser hijo de Luis Carlos Galán. Creo que es una persona que rompió, en cierta forma, los esquemas políticos en los años 70 y 80 en Colombia. Muy joven, rompió con los partidos, rompió con el Partido Liberal, buscó una nueva manera de hacer política en Colombia. Le apostó a generar un cambio en la conciencia de los colombianos, que eso fue, en cierta forma, su apuesta principal. Él decía, para que una sociedad cambie, tenemos que lograr los cambios en la conciencia colectiva. Eso es lo que realmente va a cambiar la sociedad. Y como hijo, es decir, porque ser hijo de una persona de ese tamaño en ese momento y que se convirtió. ¿Cómo era ser el hijo de Galán en ese momento? Esa foto. Primero, Daniel, era una oportunidad inmensa, porque yo creo que a los 12 años tuve la suerte de recorrer Colombia. Yo conocí más o menos 600 municipios de Colombia cuando tenía 12 años. Porque él nos integró mucho a nosotros a su campaña política. Él nos hacía turnos. ¿Esa es la campaña de qué año para ubicar a la gente? 82. Bueno, la primera campaña de él fue en el año 78. No, realmente, 76 al Consejo de Oiva y del Socorro Santander. Usted no existía. No, yo no había nacido. Luego fue candidato al Senado en el 78 por Santander. En esa época los senadores se elegían por circunscripción departamental. Yo ya había nacido, pero evidentemente tenía meses, no me acuerdo de nada. La campaña del 80 fue la primera campaña en Bogotá. Fue elegido concejal de Bogotá, siendo senador. En esa época se podía ser concejal, senador, diputado, en fin, hasta ministro al tiempo. Y en el 82 ya es la primera campaña donde tengo algunos recuerdos. Yo tenía cuatro años. Es la primera campaña presidencial. Fue la campaña donde él tenía 38 años. Se lanzó a la presidencia, montó un movimiento nuevo que se llamaba Nuevo Liberalismo. Rompió con el Partido Liberal. Generó la entrada de mucha gente a la política. Porque muchos jóvenes, en particular en ciudades como Bogotá, sobre todo Bogotá, entraron a la política al ver en esa opción una opción distinta, nueva, reformadora, pero que no apelaba a la violencia. Él decía eso, podemos producir cambios. Estamos hablando en otro contexto, en los años 60 y 70, donde en Latinoamérica estaban las revoluciones. Y él decía, los cambios en la sociedad se pueden lograr sin utilizar las armas, sino los cambios en la conciencia. Entonces, esa campaña, tengo recuerdos de eso. Hay una anécdota interesante de esa campaña y es que, yo no me acuerdo, él lo contaba, yo la verdad no me acuerdo, pero él decía que en la manifestación de la Plaza de Bolívar, que fue la más grande tal vez, que llenó la Plaza de Bolívar en el año 82, yo le jalé el pantalón y le dije, papá, no vas a ganar las elecciones. Evidentemente, él sabía que no iba a ganar, pues él tenía... ¿Usted cuántos años tenía? Él tenía cuatro años. Él sabía, porque él sabía que estaba haciendo un ejercicio nuevo y yo le jalé el pantalón y le dije eso. Y entonces, él me dijo, ¿por qué? ¿Por qué, mijito? ¿Por qué dices eso? Yo le dije, porque las manifestaciones de López son mucho más nutridas que las tuyas. Yo no tenía ni idea. Con esa terminología. Yo no había ido a ninguna manifestación de López, no tenía ni idea, pero él contaba eso diciendo, no, este niño tiene como criterio político, porque se dio cuenta que yo no tenía chance de ganar a López. ¿Y su hija ahora qué le dice? Bueno, mi hija es un personaje total, tiene cinco años, tiene más o menos esa misma edad. ¿Ya le dijo que va a ganar o no? Pues ella me ayuda a convencer gente. Pero no le ha jalado el pantalón. No, todavía no. Ella me ayuda a convencer gente. Me acuerdo que cuando Claudia López me atacó, una de las veces que me atacó, porque ella muy seguido lo hace, y me dijo, a Galán le falta carácter y yo no sé qué más. A Julieta le impactó, pues de cinco años dijo, ¿eso qué quiere decir? ¿Por qué te dice eso? Entonces, yo le expliqué, no, pues es que ella considera que uno tiene que ser agresivo para tener carácter. Yo no estoy de acuerdo. Entonces, ella le cuenta a la gente eso y en una entrevista que salió en un medio hace un par de días, y Julieta habla y dice, tenemos que hacer campaña recogiendo firmas, pero sin atacar a nadie. No hay que atacar a nadie. Entonces, ella ya, el vamos a calmarnos challenge que yo lancé, y es no atacar los candidatos, sino concentrarnos en las ideas, ya ella misma lo asumió y dice, la campaña tiene que ser sin ataques, sin ataques. ¿Usted lanzó un ataquito ahí? ¿A Claudia? Sí. No, pues es que a ver. Chiquito. A ver, es que una cosa es criticar y otra cosa es al ataque personal. Yo creo que, y eso fue lo que surgió, llevó a que planteáramos el challenge que lanzamos. Y es que los debates están, y todavía hoy siguen así, infortunadamente, subiendo de tono, y hay ataques personales, y es niñito corrupto, oportunista, delincuente, en fin. Y eso, pues, para mí no sirve mucho para el debate político de la Comunidad de Bogotá. Yo sí creo que hay que tener la capacidad de debatir, criticar, decir, usted es incoherente por esto y esto y esto, no estoy de acuerdo con esto por esto, pero eso es distinto a salir a atacar personalmente y agredir personalmente a alguien. Ayer en un debate, por ejemplo, ella fue, se despachó contra los otros candidatos y después se fue porque dijo que no tenía tiempo para oírlos. Eso me parece que es irrespetuoso. Otro. Después de que mataron a su papá, usted se fue a Francia, después ya hizo su bachillerato, después se estudió en Estados Unidos, en la Escuela de Relaciones Internacionales de Georgetown, y en ese momento me da la impresión que usted no estaba casado con una vida política. Pues, no estaba casado todavía con una vida política electoral, digamos así, activa. Me interesaba la política. ¿La seguía? La seguía, la seguía permanentemente. Mi primer trabajo en la universidad fue en una cosa que se llama la Base de Datos Políticos de las Américas, que lo maneja la universidad, el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad, y estaba Miguel Ceballos en esa época, y estaba... ¿De esta casa? De Miguel Ceballos. Miguel Ceballos estaba ahí y estaba en un proyecto que se llama el Proyecto Colombia, en la Universidad de Georgetown, y estaba también Arturo Valenzuela, recuerdo. Y yo participé ahí, y básicamente lo que tenía que hacer era montar en la web las normativas electorales de todos los países de Latinoamérica. Básicamente eso es lo que hacía, era como medio programación ahí, un poquito ahí como precaria. Y eso fue mi primer trabajo, me pagaban seis dólares la hora, me acuerdo, y después empecé a trabajar en periodismo. Y fui corresponsal de semana en Washington un año, siendo estudiante todavía de la universidad, del año 2000 a 2001, me tocó, por ejemplo, la elección presidencial de Bush, cuando fue elegido la primera vez, y era chévere la verdad, le confieso, porque me pagaban por página publicada. No sé a usted cómo le pagaban cuando usted estaba por allá, pero me pagaban por página publicada. Y... Mal, sí, los periodistas pagan mal, sí. Pero me acuerdo que, ustedes no recuerdan eso, pero en el año 2000, Bush y Gore, en la elección presidencial, terminó eso como... No me acuerdo la diferencia, eran como 100 votos o 100 votos. Sacó más votos Gore que Bush. Sí, pero en la Florida la diferencia era mínima, y duraron como un mes y medio hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos un día dijo ya no hay más reconteo, el presidente es Bush y punto. Pero esas seis semanas... Páginas a la lata. Me pedían en semana un artículo de tres páginas, de cuatro, de cinco, y yo era feliz todo, que esto no se acabe nunca, porque esto me está dando plata para poder vivir bien acá. Carlos Bernardo, ¿y en ese momento su hermano Juan Manuel ya estaba en política para volver al tema de la familia? ¿Cómo entra usted y su hermano Juan Manuel? No, él fue nombrado viceministro de la Juventud por Andrés Pastrana en el 98. Eso era un ministerio... El viceministro de la Juventud era parte del Ministerio de Educación. Cuando él estaba ahí, él transformó eso en un programa presidencial que se llamaba, o se llama, no sé si existe todavía, Colombia Joven. Colombia Joven. Entonces él entró en el 98, y él llegó a hacer una maestría en Washington también, cuando yo ya estaba trabajando como responsable. Se estaba trabajando, y con César Gaviria... Y después entré a trabajar... En la OEA. En la OEA, un par de años en temas de observación electoral en varios países, estuve en la misión que la OEA lanzó en Venezuela para hacer un referendo revocatorio del gobierno del presidente Chávez en el año 2002, 2003. Ahí estoy un par de años, y después ya me regresé a Colombia a trabajar en periodismo político como redactor de la revista Cambio. Me voy a, Nicolás, me voy a su llegada a la política, o usted tiene algo más por acá. No, yo le iba a preguntar, ya que estamos hablando de la familia, ¿cómo era un almuerzo de domingo en la familia? ¿Hay acuerdos? ¿Hay desacuerdos? Me imagino que el tema político está allí. Entonces, ya que su hermano... ¿Esa pregunta es un almuerzo actual o no un almuerzo en esa época? De esta época. De esta época. Bueno, nosotros hemos tenido diferencias. Ustedes saben, se recordarán que mi hermano hizo parte del Partido Liberal, yo era de Cambio Radical, escogimos cada uno un camino distinto para iniciar nuestras carreras políticas, que en cierta forma son las diferencias de personas en una misma familia que han hecho política, porque usualmente lo que hacen es una persona de la familia hace política, es elegido concejal, luego ya no se lanza a concejal sino a senador y pone a su familiar para que se lance al consejo y más o menos le hereda la curul. Nosotros no, nosotros cada uno escogió un camino distinto, competimos inclusive al Senado. Entonces, eso llevó a que las discusiones en la mesa siempre fueron interesantes, a veces de diferencias. Hace ocho años, por ejemplo, Juan Manuel no me acompañó cuando fui candidato a la alcaldía de Bogotá, porque él estaba en el Partido Liberal y el candidato era David Luna y fue el director del Partido Liberal en Bogotá apoyando a David Luna. Entonces, eso está cambiando y en esta elección ya, después de que cada uno construyó su camino, Juan Manuel me está ayudando en la campaña, además porque los dos nos encontramos con una coincidencia y es que él rompió con su partido porque consideró que el Partido Liberal se había desviado de su origen, de su pensamiento, había hecho alianzas que no eran coherentes y yo también tomé una decisión similar en Cambio Radical. Salimos, entonces coincidimos en esta etapa, en estar buscando abrir una nueva opción y eso es lo que representa a Bogotá para la gente. Yo le voy a poner aquí un pedacito de video de su entrada a la política que fue con Germán Vargas Lleras. Esto es en la campaña del 2010, la campaña presidencial cuando Germán Vargas Lleras estaba lanzando a la presidencia de la República en la convención del Partido Cambio Radical. Su carácter, su experiencia e incluso sus heridas de guerra nos demuestran que usted, doctor Vargas Lleras, debe ser, antes que cualquier otro, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia. ¿Por qué Vargas entonces y qué hay de Vargas hoy? Bueno, esa no fue mi entrada a la política, esto fue en el 2010, yo entré en el 2007, yo ya llevaba tres años haciendo política. ¿En Cambio Radical? Sí, en Cambio Radical. El partido que era de Vargas Lleras, digamos, era el líder sin duda alguna en ese momento. Sin duda, y esa es una de las críticas que me hacen, ¿por qué milité en Cambio Radical? ¿por qué acompañé a Vargas Lleras? Varias cosas. Cambio Radical es un partido de origen liberal que surgió por el escándalo de la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper en el 97. En ese año 97, el Partido Liberal se divide, en cierta forma. El oficialista apoya a Horacio Serpa y un sector galanista rompe, busca apoyar a Alfonso Valdivieso originalmente, que había sido fiscal general de la nación, y luego hace un acuerdo con Andrés Pastrana en una gran alianza que se llamó La Gran Alianza por el Cambio. Entonces ese es el origen de Cambio Radical. Es un partido donde estuvieron, por ejemplo, Humberto de la Calle, donde estuvo Rafael Pardo, Alfonso Valdivieso, entre otros. Va a mencionar a ellos. No, no, no. Hágale, pero ¿por qué Vargas? Es decir, usted tenía... Bueno, entonces yo ahí, Vargas llegó a ese partido, Vargas fue miembro del nuevo liberalismo, él fue concejal del nuevo liberalismo, aunque la primera vez que se lanzó al consejo se quemó en Bogotá, no salió elegido. Él surgió, mi padre lo nombró a Germán Vargas como el coordinador de la zona 14 de los mártires en Bogotá del nuevo liberalismo en el año 86, más o menos. Entonces Vargas tuvo su origen en el nuevo liberalismo. Entonces cuando yo estoy en el tiempo, que eso nos faltó, yo fui editor político del tiempo un par de años, Vargas me invita a entrar a la política en Bogotá como candidato al consejo en cambio radical. Pero seguro Gaviria también lo había invitado a irse al partido liberal. Es decir, a quien Gaviria invitó a Juan Manuel. Bueno, no. A mí me invitó, fue Germán Vargas. Gaviria nunca lo invitó, pero Juan Manuel ya estaba en política. Sí, Juan Manuel ya era senador liberal en ese momento. Era senador del partido liberal. Vargas me invita. Gaviria y el partido liberal reaccionan un poco diciendo debería más bien venirse para acá. Yo dije, yo quiero abrir mi espacio propio. No quiero que me digan que mi hermano me está abriendo un espacio, sino yo construir mi espacio. Por eso, en parte, me quedé en cambio radical. Lo hice ahí. En ese año, el 2007, todavía no se conocían los graves casos de vínculos con la parapolítica de cambio radical. Se vinieron a conocer más adelante, el 2008, 2009, 2010. Yo mismo dije como concejal que era una vergüenza lo que había pasado en cambio radical. Pero venga, ¿fue el carisma de Germán Vargas? No, yo creo que Vargas Lleras es una persona preparada que conoce el país, que tiene una capacidad de gestión impresionante, de lograr sacar adelante proyectos. Pero creo que Vargas, y lo he dicho en varias oportunidades, se equivocó al creer que la política se debe hacer haciendo alianzas con caciques en las regiones, muchos de los cuales son cuestionados. Yo di pleitos en cambio radical. Y para allá vamos. Entonces, eso me llevó a alejarme de Vargas Lleras. Seguimos con Carlos Fernando Galán. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos en la Universidad Sergio Arboleda. Ya volvemos. ¿Cómo avizora usted su gobernabilidad con la lista que tiene? ¿Cuántas curules le avizora su lista? ¿Y se aplicaría una política de mermelada cero, así como la que tiene el presidente Duque? ¿Cómo sería esa relación con el Consejo? Y déjeme simplemente enmarcar esa pregunta en el relato que veníamos haciendo de su carrera política, donde llega a cambio radical. Es presidente de cambio radical o director del partido dos veces y hace una lucha interna dentro del partido, uno de los más contaminados por hechos de corrupción, de parapolítica, que termina en su renuncia, primero de la presidencia del partido. Bueno, yo efectivamente hice una pelea fuerte en cambio radical desde el año 2011. Yo cuando fui candidato a la alcaldía de Bogotá hace ocho años, asumí la dirección en un momento de crisis del partido. El partido le había entregado el aval a muchas personas cuestionadas. Yo hice una purga fuerte, aunque logré sacar solamente 170 de 308 candidatos que traté de sacar, porque muchos se defendieron ante el Consejo Nacional Electoral, ante el Consejo de Estado. Ahí estaba gente como Kiko Gómez. Me enfrenté a Kiko Gómez, que me amenazó directamente, porque cuando le dije que le iba a quitar el aval por tener una investigación penal, por vínculos con paramilitares, me contestó a usted, le puede aparecer, doctor Galán, mañana en Maicau una investigación también por recibir plata para su campaña a la alcaldía. Solo para que recuerden, Kiko Gómez está condenado por homicidio hoy, ¿no? Claro, Kiko Gómez, después se demostró que todo lo que yo dije era cierto, terminó condenado. Me enfrenté también a Oneida Pinto, eso fue cuatro años después, porque era la heredera de Kiko Gómez, y me enfrenté, digamos, a varios candidatos de cambio, o que trataron de entrar en cambio, y yo les negué el aval. Finalmente, en el 2018, yo consideré que era incoherente... Espérese. Ok. No, porque usted dio una lucha que fue muy dura, que fue una lucha que han dejado de dar muchos políticos en Colombia, que es la lucha dentro de los partidos. ¿Cierto? Salvar el partido. Es decir, la narrativa de la coherencia, Lewin, es que yo puedo ser coherente con unos principios, así mi partido de alguna forma sea incoherente, si yo lucho dentro de ese partido para salvarlo de alguna manera. Es que, Daniel, yo creo que ningún partido está acento a que personas que militan en él puedan terminar involucradas en casos de corrupción. Ninguno, ninguno, absolutamente ninguno. La pregunta es cómo actúa el partido frente a eso. Si el partido reconoce el problema, lo enfrenta o si lo niega. Porque es que es muy común en política en Colombia que cuando hay denuncias frente a los miembros del partido en el que uno está, digan los candidatos o los líderes políticos, es una persecución. Yo le recuerdo una cosa. Cuando yo era concejal de Bogotá y denuncié el cartel, y en particular lo que pasaba con Samuel Moreno e Iván Moreno, senador del Polo Iván Moreno, Jorge Robledo, por ejemplo, decía esto es una persecución del DAS uribista que están montando un rollo contra el Polo Democrático. Entonces, así ha sido la reacción muchas veces de los partidos. Es decir, cuando nos investigan a nosotros, es una persecución. Y yo creo que eso es incoherente. Yo siempre dije, para uno tener coherencia y tener autoridad moral para poder decir que en otro partido hay alguien cuestionado, debe arrancar por su propio partido. Y por eso yo lo hice en cambio, y no solamente en esa oportunidad de los avales, lo hice también en lo que tuvo que ver con el volteo de tierras, que es la corrupción en la manipulación del uso del suelo, donde involucré en las investigaciones y denuncié a miembros de Cambio Radical. Yo sí creo que es fundamental ser coherente de esa forma. Carlos Fernando, ¿y en qué punto ya es demasiado? Claro. Porque usted se terminó saliendo. ¿Qué fue lo que lo llevó a ser demasiado y por qué? Y entonces, déjeme, yo pongo un pedacito de la carta del 2018, una carta reciente que es cuando renuncia no solamente al partido Cambio Radical, sino a su curul en el Senado de la República. Dice Carlos Fernando Galán, la bancada de Cambio Radical ha decidido apoyar al candidato del Centro Democrático para la segunda vuelta. No me puedo identificar con el proyecto político del Centro Democrático, pues no es coincidente con mis principios, y creo que tampoco lo es con los principios que dieron origen a Cambio Radical. Los colombianos, en las pasadas elecciones del 27 de mayo, la primera vuelta presidencial, dieron una lección sobre la política. La coherencia es fundamental en la política. En consecuencia, he tomado la decisión de renunciar a Cambio Radical y a mi curul en el Senado. Pues mire, yo en Cambio Radical hice un esfuerzo por acompañar la paz, el proyecto de paz, haciéndolo con crítica. Inclusive el gobierno del presidente Santos se molestaba cada vez que yo presentaba una proposición en el desarrollo jurídico del acuerdo de paz porque decían que yo le estaba poniendo trabas al acuerdo, supuestamente. Yo lo que les decía es tenemos que garantizar que ese acuerdo tenga unas condiciones para que el que incumpla pague por eso y pierda todos los beneficios que se le va a dar en el acuerdo de paz. Y el que cumpla se le garantice todo. Y yo decía, en el desarrollo jurídico que están haciendo en el Congreso no está garantizado eso. Están en cierta forma generando una especie de inmunidad a quienes hacen parte del acuerdo de paz. Eso me llevó a tener diferencias con el gobierno, pero entonces yo acompañé el acuerdo de paz por convicción con esos componentes que planteé en proposiciones. Pero luego llega la elección presidencial donde yo vi que la opción que no estaba de acuerdo con ese proceso de paz fue mayoritaria. Ganó la elección en primera vuelta. Y el acuerdo que había sido fundamental en la campaña presidencial pues ya se volvió secundario. Y en el partido Cambio Radical todos los que estaban acompañando el acuerdo al otro día de la primera vuelta dijeron no, pues ya, esto ya no más, nos vamos eventualmente a acompañar al otro candidato. Yo dije, pero eso sí es dar marcha atrás en lo que planteamos. Nosotros tenemos que respetar la voluntad popular. Ganó mayoritariamente el sector que no considera que el acuerdo de paz es el adecuado. Pero nosotros defendemos otra teoría. Y hay gente que nos sigue, que nos ha apoyado y que defiende otra teoría. Tenemos que seguir representándolos. Irnos para allá es asumir que tenemos que renunciar a nuestras posiciones. Y para mí fue incoherente. Yo dije, no lo voy a hacer. Bueno, pero y ahora en el contexto local en 2011 hubo un contexto usted decía recién que fue candidato a alcalde. Allí Petro llegó a la alcaldía y ese camino dicen muchos se allanó a partir de que no se pudo lograr la alianza entre usted Luna y Gina Parodi en su momento. Ahora estamos en un contexto similar donde Claudia López va primero en las encuestas y usted muchos conversan de una opción de una alianza con Miguel Uribe. Pero y entonces para ambientar déjenme ambientarle esa pregunta y les voy a cambiar el orden allá muchachos. Vamos al último al full con Álvaro Uribe y es que Miguel Uribe es un candidato que está apoyado por el Centro Democrático el Partido Liberal Conservador Colombia está libre Mira 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 es un árbol de Navidad que tiene también al partido liberal pero tiene sobre todo al que es el político más influyente de este país Álvaro Uribe Vélez con quien usted ha tenido encuentros como este. Mi padre me hizo una cosa importante la política es incompatible con los negocios No señor eso será negocio ilícito eso será negocio ilícito yo no soy negociante con el Estado de los grupos públicos no señor su padre nunca dejaba que el gobierno podía ser empresario no sea mentiroso eso es el 2008 en un debate de control política sobre el volteo de tierras esto es la Sergio le están aplaudiendo a Uribe o no pluralidad la edición del video quedó muy bien quedó muy claro entonces ahí se la se la puso Nicolás o sea cuál contexto la posibilidad de una alianza con Miguel yo creo que sería incoherente para mí después de todo lo que he planteado dar marcha atrás en eso yo planteo una opción de centro que es lo que necesita Bogotá que no dependa de estructuras políticas que respeto pero que considero que en su mayoría no representan a la gente esta es una ciudad independiente Bogotá es una ciudad independiente rebelde crítica que no traga entero y ahí no le dan órdenes uno puede tener 20 avales pero si uno no representa los intereses de la gente no va a ser elegido alcalde yo tengo el respaldo desde la ciudadanía recogí firmas entonces para mí sería incoherente hacer una alianza con Miguel Uribe y con los partidos que acompañan a Miguel Uribe pero en ese momento y en la elección que usted perdió en el 2011 mire quedaron con 32% Gustavo Petro Peñalosa 25% Gina 17% Galán 13% si Gina o Galán se hubieran y Luna le faltó Luna es que Luna 4 pero si saludos a David Luna en ese momento y después de esa elección hubo una lectura y es que habría que haberse unido para derrotar a Gustavo Petro usted cree que es una elección distinta pero Daniel eso parte de la base de que primero de que los ciudadanos son borregos y entonces las alianzas se suman así entonces si hay 13% del 1 y 17 se juntan y van a tener 30 eso no es así la política no es aritmética hay cosas que llevan a la decisión del votante que tienen que ver con cómo percibe al candidato por qué lo acompaña por qué le genera confianza su propuesta entonces para mí la política no es aritmética no se suma así inclusive yo le digo una cosa yo a quien más le quité votos en la elección del 2011 fue a Gustavo Petro la gente que votó por mí era gente que habría votado por Gustavo Petro si yo no hubiera estado en la contienda entonces es relativo decir que cualquier alianza va a sumar puedes más bien restar las alianzas hay alianzas que suman que multiplican y otras que restan entonces yo respeto a los ciudadanos y yo creo que quienes me están acompañando que además es creciente el apoyo lo siento en las calles en todas las encuestas tengo que ser coherente con ese apoyo que me están dando por ser independiente y voy a respetarlos y trabajar hasta el final como independiente y entonces recuerdo que Carlos Fernando Galán llamó a votar en blanco en la elección presidencial en la segunda vuelta porque en la primera llamó a votar por Germán Vargas Lleras claro que sí y cuál es la posibilidad ahora de un apoyo de Vargas Lleras yo renuncié a cambio hace ya un año largo y para mí también sería incoherente recibir el apoyo del partido al que renuncié ahora no digo que no haya personas en cambio radical en el partido liberal que no están de acuerdo con la decisión que han tomado algunos de esos partidos bases liberales bases conservadoras que sienten que su partido no lo representa y quieren acompañarme hay mucha gente que me está acompañando ¿pero ha hablado con él? con él no he hablado hace más de un año hace más de un año no he hablado con él y creo que sería incoherente buscar una alianza también con el partido y la institucionalidad del partido a la cual renuncié hace más de un año y aquí para empezar a cerrar esta discusión sobre coherencias incoherencias políticas cambios y salidas de partidos le voy a poner un pedazo de video donde usted defiende a Enrique Peñalosa luego de más o menos tres meses de esa alcaldía esto es de RCN en el programa de José Manuel Acevedo 100 días después del inicio de su mandato ¿creen ustedes que Enrique Peñalosa lo ha hecho bien? ¿sí o no? es nuestra pregunta del día y saludo de inmediato al senador Carlos Fernando Galán del partido Cambio Radical ¿qué dice usted senador? ¿sí o no? yo creo que sí lo ha hecho bien en estos 100 días ha empezado a poner la casa en orden y ha entregado resultados por ejemplo la seguridad mejorada 48% menos de bortos de celulares 15% menos de homicidios y ha empezado a tomar las bases de lo que será la solución de los problemas graves de Bogotá como la movilidad mejorar tras milenio empezar a construir nuevas troncales para eso hay que planear diseñar y estos 100 días han garantizado que se empieza a poner la casa en orden y se toman las medidas para los 4 años que vienen y ahí con Holman ¿no? con Holman que estamos compitiendo ahora pues mire yo apoyé a Peñalosa hace 4 años yo considero que Peñalosa ha tenido aciertos y ha cometido errores aciertos como lo decía ahí empezó a hacer el esfuerzo para organizar la casa en términos por ejemplo de proyectos que necesita Bogotá pero también ha tenido errores por ejemplo la forma como él ha abordado la discusión política con la crítica ha sido equivocada un alcalde no puede ser arrogante no puede imponer las cosas tiene que tener la capacidad de dialogar de escuchar a sus críticos inclusive y en eso se ha equivocado el alcalde Peñalosa y eso no es un tema de forma como dicen algunos porque en el fondo afecta proyectos fundamentales si uno no se sienta con los críticos por ejemplo en temas ambientales a unir su posición a conocer su visión a conocer sus críticas no va a corregir problemas y otra cosa ha tenido problemas en la política de seguridad en esos primeros meses iba mejor pero a hoy el tema de hurtos se ha agravado tenemos los hurtos disparados en Bogotá más de 400 mil hurtos y yo creo una cosa final antes de que me contra pregunte uno tiene que tener la capacidad en política o la libertad digamoslo así uno no puede estar condenado porque uno apoya a una persona en una elección tiene que aplaudirle absolutamente todo porque entonces es incoherente si le critica algo eso es absurdo y también es absurdo decir yo no apoye a este por lo tanto tengo que criticarle todo porque no es de mi partido eso también es absurdo uno tiene que tener la capacidad de reconocer y eso para mí es ser coherente lo bueno es los contrincantes y los errores del lado de uno le iba a preguntar justamente cuál era porque usted habla en la carta que vimos hace un momento de que hubo un mensaje muy claro político de que la coherencia es fundamental en la primera vuelta del año pasado en la que a su candidato le fue muy malo su candidato de aquel momento ¿qué fue lo que usted entendió en concreto en ese momento? ¿cuál es ese mensaje que usted ve que le dijo la ciudadanía en la primera vuelta presidencial? yo acompañé a Vargas Lleras en esa campaña y lo que entendí es que si bien Vargas Lleras tenía la propuesta tal vez la mejor propuesta en términos de lucha contra la corrupción en el documento en el papel pues en la práctica se evidenciaba que no digamos se podía poner en práctica por la forma como él decidió rodearse en la campaña y eso lo castigó la gente la gente dijo pues puede tener la mejor propuesta pero si no me convence a mí porque está rodeado de gente con quien no debe estar rodeado pues no va a votar por él eso es incógnito ¿eso lo llevó a usted también a salir de partido? sí claro porque yo vi que el partido hablamos de lo de Iván Duque pero también una cuestión de la campaña misma es una combinación de las dos cosas claro porque yo me di cuenta que el partido después de yo dar tantas peleas ya no tenía problemas para poder reconocer sus propios errores sino que era además incoherente las dos cosas entonces yo creo que eso hacía que yo estaba digamos remando contra la corriente solo en ese partido en cierta forma y consideré que valía la pena buscar un camino nuevo nos queda todavía tiempo con el candidato a la alcaldía de Bogotá por el movimiento ¿cómo es que se llama su movimiento? ay pero no perdón Bogotá para la gente Bogotá para la gente son tantos si ven el tarjetón van a encontrar un logo Bogotá para la gente no un mercado persa no un logo Bogotá para la gente nada más nos vamos a la pausa ya regresamos seguimos aquí en charladito con los candidatos en alianza con Zona Franca del canal RedMás La Silla Vacía y la Universidad Sergio Arboleda estamos con el candidato del partido del movimiento Bogotá para la gente Carlos Fernando no me tocó escribirla muy bien no porque es que cambian de movimiento ese es el problema una vez Bogotá para la gente tenemos unas preguntas de algunos líderes de la ciudad pero antes de eso usted había quedado con algunas dudas si si yo creo que podemos retomar la pregunta de Nicolás de hace un rato de usted como se ve en el futuro usted que salió de un partido político va a llegar si es elegido a gobernar con un consejo de partidos básicamente y donde además hay dudas de cómo le va a ir a su lista pero es que si inclusive si le va muy bien a su lista pues va a ser minoritaria claramente cómo va a manejar eso le apostamos a tener una bancada grande esa lista además es de gente nueva gente que no está en el consejo en este momento la lidera una mujer que se llama Marisol Gómez una periodista que trabajó más de 20 años en investigación en particular en temas de conflicto paz y seguridad y le apostamos a que esa lista saque una bancada mayoritaria en el consejo pero evidentemente nunca una bancada ha tenido más de 13 concejales y mal no estoy en los últimos 20 años una cifra así de 45 46 11 11 es la mayoritaria incluso si usted sacara 11 tendría que trabajar con los demás partidos sin lugar a dudas y mire y eso no va a ser problema muchos de los concejales no se sienten representados por la decisión que tomó su partido en acompañar candidatos a la alcaldía hay gente del verde que no está contenta hay gente del partido liberal que no está contenta hay gente de cambio radical que quiere acompañarnos entonces yo voy a tener toda la capacidad de trabajar con los partidos pero en una relación respetuosa no voy a permitir ninguna extorsión no voy a entrar en una discusión transaccional donde a cambio de un apoyo en el consejo yo voy a otorgar cargos o cosas de ese estilo pero si voy a tener diálogo que es fundamental o sea como el gobierno de Iván Duque pues yo creo que no sé si lo ha hecho bien en ese sentido creo que hay que destacar que el presidente Duque ha tratado de hacer un esfuerzo para cambiar la forma como se hace política creo que los ministros de pronto han tenido una dificultad para un diálogo más efectivo con los sectores políticos no significa eso entregar cosas a cambio de votos y yo si tendré secretarios que sean técnicos conocedores del tema pero también con capacidad de diálogo para poder lograr convencer en el consejo y tenemos una pregunta que le vamos a hacer a todos los candidatos la quiere hacer usted Nicolás y sabe cuál es si de acuerdo al estatuto de la oposición el que sale segundo en esta elección en la alcaldía iría al consejo de Bogotá usted está dispuesto a cumplir con esa responsabilidad que la norma establece en caso que quede segundo yo sé que usted quiere que hable primero a mí no me gusta contestar preguntas hipotéticas porque yo yo creo que debo preocuparme más bien por la posibilidad que tengo de llegar a la alcaldía y concentrarme en eso si eso no sucede evaluaremos evaluaremos la decisión que haya que tomar pero yo quiero concentrarme en este momento es en que tengo una posibilidad muy grande de llegar a la alcaldía y prepararme para tener el equipo más preparado para garantizar que abordamos la alcaldía desde el primer día con toda la contundencia Galán un número de uno a tres uno uno bueno tenemos tres videos por eso el número de uno a tres de unos jóvenes transformadores por Bogotá que revisamos en la silla vacía el número uno es de Andrea de Latin Latas que hace un trabajo muy interesante con música a partir del reciclaje reciclando elementos y le hacen una pregunta a partir justamente de esa experiencia yo creo que ya la podemos pasar quisiera saber si conoce un movimiento mundial de residuo cero y más allá de reciclar que sabemos que es tan importante ya que todas las ciudades vayan hacia allá quisiera saber cuál es su propuesta de educación para incentivar el consumo responsable sabiendo que en el mundo se recicla solamente el 16% de la basura que generamos cuál es su estrategia de educación para cambiar y transformar bueno Andrea ¿no? Andrea se llama ella sin lugar a dudas pues la estrategia de educación apunta a cambiar la cultura de los ciudadanos la cultura del consumo que tenemos hoy el esquema como funciona el manejo de residuos en Colombia no en Bogotá es equivocado y hay que cambiarlo es un esquema que promueve los rellenos sanitarios y promueve llevar peso a los rellenos sanitarios no hay ningún incentivo para un operador de reducir los residuos que se llevan al relleno y eso es equivocado pero la pregunta más apuntada obviamente a lo que tiene que ver como logramos un cambio desde el punto de vista de los ciudadanos primero hay que tener conciencia yo gastaría plata del distrito en herramientas distintas a la publicidad que gasta tanto esta administración para promover obras en generar conciencia ciudadana haría un esfuerzo desde las instituciones educativas del distrito desde los colegios que creo que es la clave de generar conciencia sobre cómo podemos llegar a un consumo responsable qué significa la economía circular cómo podemos realmente tener una dinámica adecuada de protección de la labor que cumplen los recicladores pero todos acompañarlos y apoyarlos yo creo que la clave está ahí es en políticas educativas de conciencia ciudadana los cambios culturales son los más difíciles de lograr los cambios en la conciencia y en el comportamiento de la gente pero creo que se pueden lograr Bogotá lo ha logrado en el pasado aquí hace 25 años ¿en su casa tiene bolsita blanca? ¿en su casa tiene bolsita blanca? bolsita blanca y bolsita negra ¿hace separación en la fuente? sí el problema radica en que a veces muchas veces infortunadamente la gente saca las dos bolsas y si no ha pasado el reciclador porque no hay la capacidad de que pase llega el camión y se lleva las dos bolsas la separada la blanca y la negra eso es absurdo eso es parte del problema del esquema pero entonces volviendo al tema del cambio de comportamiento Bogotá ha logrado cambios de comportamiento en movilidad en convivencia en el pasado los perdimos lo abandonamos yo creo que tenemos que recuperar eso eso no es solamente con campañas publicitarias eso es con un ejercicio de investigación que lleva a la persona a comportarse de una forma y cómo podemos lograr que cambie de comportamiento yo voy a aprender en ese sentido de Mocos lo que hizo Mocos en Bogotá fue muy interesante en los años 90 y tenemos que replicar eso no decir que tenemos el apoyo de Mocos o que admiramos a Mocos simplemente sino actuar de manera consecuente con eso y aplicar dinámicas estrategias e ideas Mocosianas para cambiar los comportamientos en el tema del manejo de residuos en Bogotá pero Mocos apoya a Claudia López yo no lo veo mucho apoyándola la verdad pero si usted se da cuenta la mayoría de las personas que comparten la visión de hacer política de Mocos no están allá yo no creo que ellos compartan ni el mismo Mocos esa agresividad en la política el ejercicio que hicimos con el Challenge te vamos a calmarnos Challenge es muy Mocosiano porque es a mí me decía un periodista no voy a decir nombres en 40 años en 40 años de cubrimiento político nunca había visto un candidato a un cargo como la alcaldía que paute en redes sociales un video pague para divulgar un video donde el candidato habla positivo de otro candidato yo paute un video hablando positivo de Claudia López uno de Miguel Uribe uno de Holman Morris porque creo que hay que cambiar la dinámica ese es un ejercicio muy Mocosiano mucho más coherente con lo que él dice que lo que dice la candidata que en principio está acompañando nos queda un ratico para que hablen los estudiantes de la Sergio Arboleda me voy a ir a la pausa vamos alistando sus preguntas y ya regresamos aplausos seguimos aquí en la universidad Sergio Arboleda estamos charladito con nuestro primer candidato a la alcaldía de Bogotá Carlos Fernando Galán que hace parte del movimiento Bogotá para la gente tiene que leerlo ahora se la aprendió ahí se la va aprendiendo tenemos preguntas de nuestros estudiantes va a estar tomando esas preguntas Angélica La Torre que es periodista de Zona Franca Angélica hola bueno tenemos tenemos acá preguntas cuéntanos tu nombre y la pregunta bueno buenos días a todos yo me llamo Alejandra Guerrero soy estudiante de política y relaciones y mi pregunta es muy sencilla simplemente quisiera saber usted como candidato qué lectura hace de la encuesta que salió esta semana de Guarumo en la cual la segunda intención de voto es la del voto en blanco entonces qué lectura hace el escepticismo de los bogotanos a la hora de escoger el que muchos llaman el segundo cargo más importante del país bueno Alejandra gracias por la pregunta y me parece importante además decir que yo le estoy contestando a los estudiantes en el convence me galán que es un ejercicio que hago en la calle dándole la oportunidad a los estudiantes en particular que me pregunten y estoy yendo a los debates de los estudiantes y aprovecho esto para hacerle un llamado a Claudia López con todo el respeto pero no fue al debate de la nacional no fue al debate de la javeriana no fue al debate de la universidad distrital y yo creo que los estudiantes merecen que los respetemos discutamos nuestras propuestas las contrastemos juntos y eso es fundamental para el diálogo entonces Alejandra esa encuesta coincide con muchas en el tema del voto en blanco que es alto sin lugar a dudas creo que tiene que ver con que todavía hay un nivel de desconocimiento alto de algunos candidatos creo que tiene que ver con un cansancio que hay con la polarización en la política hay mucha gente desencantada desinteresada en la política por cuenta de que la política se convirtió en un pleito permanente pelea 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 es sana la discusión hay que contrastar pero otra cosa es la agresión que unos le dicen al otro paramilitar el otro le dice al otro guerrillero y ahí no baja la discusión yo creo que eso ha contribuido a que la gente se desinterese un poco yo espero que espacios como las universidades como lo que estamos teniendo ya la posibilidad de estar aquí con ustedes las demás universidades y lo que estamos haciendo nosotros en particular de llegarle a los estudiantes directamente rompa con ese escepticismo y nos permita eventualmente crecer en esa encuesta en particular se ve según la imagen favorable de los candidatos que el que tiene más posibilidades reales de crecer soy yo es mi candidatura entonces yo le voy a apostar a eso y lo voy a hacer llegando y trabajando con los estudiantes para que me ayuden con ideas propuestas escuchándolos e incorporándolas y hay contrapregunta Nicolás si cortita es en las elecciones a nivel de América Latina en Colombia en las últimas elecciones en Bogotá parece ser que los electorados están en contra de lo que se llaman los tibios o sea al contrario como que le gusta la polarización entonces usted como se ubica ahí y como le responde a eso que los datos muestran bueno yo creo que eso no aplica en Bogotá en Bogotá la gente si está cansada del pleito permanente y eso lo demostró la primera vuelta presidencial donde los extremos no ganaron la primera vuelta presidencial en Bogotá otra cosa distinta fue a nivel nacional y yo creo que pues uno no puede ser tibio en el sentido de no asumir posiciones frente a los temas yo asumo posiciones claras y concretas frente a los temas en que estoy de acuerdo en que no estoy de acuerdo y lo digo de frente no tengo miedo a asumir posiciones pero creo que eso no puede ser en principio visto como que debe ir acompañado con una agresión a los demás con un ataque a los demás entonces yo le bajo el nivel a la discusión discuto debato contrasto critico pero respeto a los demás y creo que eso es lo que quiere la gente vamos con otra pregunta perfecto Mario cuéntanos que te preguntas buenas candidato candidato usted pertenece a una familia que le ha permitido acceder a privilegios que le diría sectores de la sociedad bogotana que no han tenido las mismas oportunidades bueno yo pertenezco a una familia que ha trabajado en el sector público varios miembros de la familia sin lugar a dudas desde mi abuelo Mario Galán que trabajó como diputado en Santander trabajó en la asamblea de Santander y nosotros nos inculcaron que el servicio público era una actividad noble si se hace bien eso fue lo que aprendí yo lo aprendí en mi casa con mis padres hay una diferencia entre el caso mío y de otras personas que han hecho política después de que sus padres lo hicieran y es que a mi padre lo asesinaron hace 30 años yo tenía 12 años cuando lo asesinaron y yo empecé a hacer política 18 años después de su muerte yo no lo he tenido ahí al lado para que me acompañe me ayude me asesore es una guía es un referente pero también es una responsabilidad muy grande y es el apellido es decir le da un reconocimiento muy grande sin duda y es una exigencia muy grande la gente espera mucho más de alguien que tiene el apellido galán que de otros y entonces es una responsabilidad grande que uno tiene y tiene que ser consecuente con eso pero yo creo que tenemos que garantizar que todos los que quieran poder participar en política poder acceder a tomar decisiones puedan hacerlo eso es lo que yo estoy haciendo con Bogotá para la gente ese movimiento está lleno de personas jóvenes en particular que no han tenido espacios en los partidos que representan a temas que tienen que ver con el medio ambiente con emprendimiento con educación con periodismo y yo le apuesto es abrir espacios para que más personas puedan participar pero déjeme una contra pregunta rápida usted no sintió que el mensaje que recibió Vargas también era para usted es decir el mensaje para los delfines en la política pues es que hemos tenido esa discusión usted y yo varias veces Vargas es el nieto de un expresidente de la república que tuvo el poder evidentemente llegó a la presidencia gobernó trató de gobernar varias veces en el caso mío yo soy el hijo de una persona que asesinaron hace 30 años que nunca tuvo el poder que no lo dejaron llegar al poder lo mataron antes de que llegara entonces yo creo que no es lo mismo es distinto tal vez para algunos el simple hecho de ser hijo de alguien que hizo política es lo mismo para mí no es lo mismo porque para mí Luis Carlos Galán es un referente una guía una luz pero que infortunadamente no está acá conmigo y vamos con la última pregunta bueno cuéntanos Valentina hola yo soy Valentina Cárdenas estoy en sexto semestre de comunicación social y periodismo está preguntada por parte de la Sergio Radio yo hago parte de ahí y es usted planteado que va a utilizar la tecnología para reducir el delito ¿cómo realizarlo sin reducir las libertades de los ciudadanos? ¿cómo reducir el delito sin reducir las libertades de los ciudadanos? cámaras hecho la face recognition ya tenemos ya tenemos cámaras en Bogotá más de 5 mil pero yo creo que la clave está utilizar mejor las cámaras pero más inclusive que las cámaras es que en Bogotá se denuncian apenas el 25% de los delitos que ocurren la inmensa mayoría de la gente con razón no denuncia porque siente que su denuncia no va a pasar para nada no va a servir para nada no va a pasar nada con esa denuncia entonces la clave con la información analítica de datos que yo quiero utilizar y la tecnología es tener más denuncias que la gente confíe en que su denuncia si va a servir para algo apoyar a la persona que es víctima de hurto para que denuncie para que sienta que pasa algo para que sea fácil y con esos datos y esa información que hoy no tenemos podemos reaccionar a tiempo y implementar políticas predictivas porque sabremos en qué horario ocurren los delitos dónde ocurren qué días ocurren y eso nos permitirá ser más efectivos para enfrentar la dinámica de inseguridad en Bogotá y con esta nos vamos muchas gracias a los chicos de la Sergio Arboleda gracias Carlos Fernando seguiremos en este charladito con los candidatos nos vemos gracias a todos ¡Gracias!